¿No les han renovado contratos porque no se han unido a temas partidistas? Mira pues es impreciso, primero el nombre de ex servidores de la nación porque en realidad es una ex servidora de la nación la que tiene una inconformidad y hay otra servidora de la nación que no está de baja pero que está inconforme con los procedimientos internos de Morena ella le adjudica a bienestar una connotación que no tiene que es decidida entre los procedimientos internos de un partido y su inconformidad tiene que ver con eso, puntualmente es decirles que no hay un asunto ahí que achacarle al tema de bienestar es una ex servidora que está inconforme porque no fue propuesta por su partido que es Morena a candidata regidora de su municipio, es algo en lo que no intervenimos nosotros y la otra persona que se manifiesta es una servidora actualmente de la nación que tiene como intención que se le dé de baja para legitimar algunas protestas porque está de desacuerdo los procesos internos de Morena pero pues eso no es parte de bienestar las acusaciones que hacen ellas es que se les corrió injustificadamente cuando no fue así Gracias por ver el video